Paquita va a salir de la casilla número 40. Muy bien. Y yo te digo que va a avanzar... ¿Cuántas? 32 casillas. Venga. Fuerte. 10, 20, 30. Hasta el 32. Ahora, 30 y... Fuerte. 31, 32. ¿A qué número has llegado? Al 72. Al 72. ¿Habéis dado cuenta de una cosa? En qué número termina la casilla, ¿Cuántas unidades tiene la casilla, la que ha caído Paquita? ¿Cuántas unidades tiene? Dos. ¿Y cuántas unidades tiene el 32? Dos. Entonces caemos en la decena, en la decena que caemos, tenemos que caer de esa decena en la misma unidad. Unidad. Muy bien. Venga, sénate. ¿Cuál? Lucía Moreno. ¿Y después? ¿Y después? Después ya lo veré. Venga. Lucía Moreno. Paquita. Paquita va a salir de la casilla número 60. 60. 60, no 70. Ahí. Vale. Y te digo que Paquita va a andar... ¿Cuántas? 25. 25 casillas. Pues venga, vamos a ver. Fuerte. 10, 20. Mira, ¿de dónde estás? ¿Para ser el 80? ¿Cuál es de aquí? Para decir 21. El 81. 21, 22, 23, 24, 25. ¿A qué número ha llegado Paquita? El 85. Muy bien, Lucía. Genial. Muy bien. Un fuerte aplauso para Lucía. Un fuerte aplauso para Lucía. Venga. Ahora va a salir... Lucía, pon tu culete en tu nombre. Más pa'lante. Ah, sí. Ahora va a salir... Carmelo. Venga. Sí. Carmelo. Pon a Paquita en el número 30. Venga. Y ahora te digo... Voy. Y ahora te digo que Paquita, para llegar a la flor, tiene que volar... 35 casillas. Venga, cuento. Fuerte. No, 30. Ya tienes 30. Ahora 30 y... Pero para allá. 30 y... 30 y... No. 30. Y ahora tienes que irte a 61. 30 y... Aquí. 30 y... 31. Sigue. 32. 30 y... 30 y... Sí. Y... 30 y... 35. 35. ¿A qué número ha llegado Paquita? Señor, podría ir al baño. Sí. A ver. A 65. ¿Vale? Muy bien. Corre. Los dos ha llegado a 65. A 65. ¿Vale? ¿Qué pasa, Leigh? ¿Qué pasa, Leigh? Ahora Nicolai.